qué tal chicos cómo están bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es en roger soy de colombia y vivo hace más de 20 años aquí en este bello y preciosa ciudad como es madrid en el día de hoy pues les traigo un vídeo que para algunos o para muchos serán de mucha polémica algunos estarán de acuerdo con lo que yo comenté algo otros no pero la idea no es ofender ni faltarle el respeto a nadie ya saben que para todos los que me siguen a redes sociales y sobre todo los que me siguen aquí en mi canal para mis suscriptores saben que aquí van a encontrar mucho contenido acerca de este bello y precioso país como es españa donde doy a conocer todo lo relacionado con la cultura la gastronomía lo que es el turismo su gente etcétera todo en esta vida pues no es color de rosa hay cosas positivas también pero yo creo que son más cosas positivas que las negativas pero yo creo que llegó la hora de hablar de dar a conocer esas cosas que a mí no me gusta de españa así que espero mi gente que se queden ahí que no se vayan que se queden hasta el final y vamos a la intro bueno mi gente antes de empezar con este vídeo los quiero invitar como siempre a que se suscriban al canal a que activen la campana para que les lleguen las notificaciones y así no se pierdan uno de esos vídeos nuevos que subimos cada semana antemano quiero pedirles el favor que respetemos las opiniones de cada una de aquellas personas que de una u otra forma pues quieran opinar recuerden que en la parte de acá abajo está esa opción para que ustedes comenten opinen siempre y cuando lo hagamos con mucho respeto bueno chicos vamos a empezar con unas encuestas y críticas constructivas que hemos encontrado en diferentes páginas web donde se le pregunta tanto a extranjeros que viven muchos años aquí en españa como a turistas que es lo que no les gusta de españa y esto es lo que han respondido vamos con la primera respuesta la cuota mensual exageradamente alta para autónomos ramona de francia que todavía hay familia real adriano de 36 años de portugal turistas británicos bebiendo cerveza y gritando ya ni 27 años de inglaterra bueno yo la verdad que allá ni le haría la razón sobre todo no creo que todos los turistas ingleses sean así no pero casi la mayoría por lo menos del turismo del turista inglés que va a determinados sitios como el venidor alicante la verdad que esta gente toma hasta no poder borrachos hasta perder la conciencia que llega la verdad que en la época de verano pero llega mucho turista inglés y la verdad que es un caos total con inglés no digo que todos sean igual pero la verdad que si se ve mucho ese desastre en esa zona que no puedes encontrar baños públicos lauren 26 años de suecia que cuesta mucho encontrar un trabajo decente tajer 29 años de algeciras que a veces me miran mal y raro ras y 35 años de marruecos trenes que nunca llegan a en hora esther 21 años de ecuador la mierda de perros en la calle mike de canadá yo la verdad que ama y de canadá si le haría también un poquito de razón en este sentido porque no digo que todos sean igual no las personas que tienen mascotas que tienen animales pues la verdad que hay mucha gente que si es responsable porque les he visto yo que sacan sus animales a los parques y van con su bolsita recuegen sus excrementos y lo tiran a la basura pero yo la verdad que sí he tenido que llamar la atención a unos cuantas personas que sacan sus animales hacen su necesidad y se van como si nada lo digo por la razón de que he tenido que yo pisar los excrementos de perros y la verdad que no es como tan buena idea pisar un excremento de perro es molesto y yo creo que a cualquier persona le molestaría esto no pero si en ese punto le haría un poco de razón a mike porque no digo que todos sean iguales pero si algunos cuantos degenerados no recogen los excrementos de sus mascotas los taxistas te dan mucha vuelta a ni de holanda estar de pie en los bares jessica de colombia que tiran mucha basura al suelo occhio de japón bueno mi gente nosotros continuamos con este vídeo recuerden que ahí estamos en las redes sociales tanto en facebook como en instagram en instagram me pueden encontrar con muchas ideas de viajes aventuras muchas fotografías ahí constantemente estamos activos estamos subiendo mucha información recuerden también que si no han visto este vídeo que les voy a dejar por aquí una etiqueta en la cual 10 cosas que me gustaron de españa para que le echen un vistazo no todas las cosas son malas yo creo que como les dije anteriormente son mucho más cosas buenas que tiene este país bueno amigos vamos a hablar de lo que una de las cosas que a mí no me gusta pero que en cierta parte pues le doy razón a los propietarios de los inmuebles como es el alquiler de la vivienda hoy en día alquilar una vivienda yo me imagino que tanto en madrid como el resto del país pues es bastante complicado por lo menos aquí en madrid hoy en día te piden las tres últimas nóminas pero si tú no tienes un contrato laboral no tienes un trabajo fijo pues no vas a tener esas tres últimas nóminas te piden un aval bancario te piden hasta 2 3 y 4 meses como fianza esto pues lo hacen en el caso de que el propietario tenga que arreglar esa vivienda cuando el inquilino se vaya para nuevamente dejarlo organizado o dejarlo en óptimas condiciones para el próximo inquilino bueno chicos otra de las cosas que la verdad yo no me he podido acostumbrar a pesar de que llevo ya tantos años viviendo aquí en españa es al frío yo llegué en el año 2001 un 8 de diciembre y la verdad que en su momento en su época las temperaturas eran mucho más bajas unas temperaturas de 12 o 15 grados bajo cero en su época pues la verdad que es algo que yo no me podía acostumbrar siempre añoro ese calorcito cuando llega el verano hay mucha gente que le dice que no le gusta que no le gusta el frío yo inclusive tengo muchos amigos españoles que dicen que el frío no les gusta yo la verdad que prefiero el calor a pesar de que el calor aquí en verano pega duro porque a veces se llegan a alcanzar una temperatura de 40 hasta 42 grados de calor pero la verdad yo prefiero el calor estoy más acostumbrado al calor el frío a mí me pone de mal humor y es otro punto que no me puede gustar de españa bueno chicos otra de las cosas que a mí particularmente pues no me gustan es la gente fumadora no ver gente mayor menores chicas fumando la verdad que fue algo que a mí me sorprendió a pesar de que la ley anti tabaco empezó a regir el primero de enero del 2006 pues las cosas han cambiado mucho no anteriormente se fumaba en cualquier sitio se formaba dentro de los bares dentro de las discotecas hoy en día pues es lógico no la gente sigue fumando pero no se hace de esa forma con que se hacía anteriormente no pero es algo que a mí no no me gusta porque la verdad no soy fumador no me gusta el cigarrillo nunca lo he hecho he visto unos cuantos vídeos que dicen y comentan que aquí en españa hay mucho racismo a ver no faltará no eso es como todo como en cualquier parte del mundo no faltará alguien que no le gustan los inmigrantes porque no todos venimos con las buenas intenciones algunos venimos a trabajar honradamente a ganarnos el pan de cada día como en mi caso no me lo están preguntando pero yo al día de hoy soy autónomo pago mis impuestos todo correcto todo legal pero es que hay mucha gente también que viene a hacer daños a robar etcétera 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 entonces lógico esa gente que viene a en vez de aportar algo bueno al país pues vienen a hacer daños o que viene que solamente dame 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 y a cambio no dar nada pues hay mucha gente que está en contra de todo eso sin embargo yo en ese tiempo pues yo no tenía ningún problema apoyo a la gente que realmente pues ha sentido discriminada por esto que ha sentido ese racismo no estoy de acuerdo con eso pero eso no quiere decir de que todos los españoles aquí sean racistas otra de las cosas que a mí no me gustan particularmente pues para los que vivimos en las grandes ciudades como es en este caso en madrid en lo que es el tráfico no esos atascos monumentales como son una de las grandes arterias como es la m30 aquí en madrid desafortunadamente pues para los que trabajamos para los que nos tenemos que transportar en nuestro vehículo en nuestro coche pues la verdad que no nos queda otra salida no pero la verdad que es un punto negativo negativo en ese sentido el gobierno español hace muchos años hizo una grande inversión para desatascar lo que fue una de las arterias principales como fue la m30 fue mucho dinero lo que se invirtió en esta vía tan principal pero al día de hoy la verdad que los atascos en hora pico o en hora punta como le vivíamos nosotros en otros sitios pues la verdad que son monumentales hablando de la capital española otro punto negativo la verdad que no me gusta es el punto o la zona conocido como madrid central para los que no saben que es madrid central es un anillo en todo el centro de madrid donde está vigilado por unas cámaras que por arte de magia pues te hacen llegar una foto o una multa a tu casa hay que aclarar que en esta zona solamente está permitido la entrada de determinados vehículos y fechas solamente pueden entrar a esta zona gente que resida dentro de este anillo fue una medida que se tomó o que se inauguró el 30 de noviembre del año 2018 como una medida para evitar la contaminación en el centro de madrid bueno chicos y por último vamos a hablar de uno de los puntos más importantes como son las corridas de toros o las corridas taurinas es uno de los eventos de la cultura española más popular a nivel nacional e internacional es algo que no me gusta que no lo comparto pero lo respeto por un lado está el toro por otro lado está lo que es el torero donde prácticamente el animal se ve involucrado y su triste final es la muerte es un evento muy cruel posteriormente pues mi gente es uno de los puntos negativos que a mí particularmente pues no me gusta bueno mi gente hemos llegado al final de este vídeo yo creo que por último en un resumen final puedo decir que son más las cosas buenas que tiene este país en general aquí he conocido mucha gente española amigos muchos suscriptores también que me siguen mi canal y que de una u otra forma pues han estado apoyándome posteriormente pues quiero dar las gracias por ver este vídeo recuerden suscribirse al canal activar la campana para que les lleguen las notificaciones y así no se pierdan uno de esos vídeos nuevos que subimos cada semana ahí estamos en las redes sociales tanto en facebook como en instagram recuerden que si les gusta el vídeo pues regalen un mes el like que para nosotros es muy importante y de esa forma me ayudan a crecer como canal y como comunidad será hasta un próximo vídeo hasta pronto